Y este es tu grupo, Melao, con sabón Si supieras cuanto, cuanto he llorado Desde la noche que me dijiste adiós Si supieras que he abrazado a la almohada Cuantas noches no he podido ni dormir Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Por las noches yo le rezo a la virgen Si supieras que le ruego por los dos Si supiera volverías a mi lado Que felices que seríamos los dos Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Amor, 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 amor Vuelve a mi y no me hagas mas llorar Música Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor